inclusive de gestiones anteriores a la que lleva a cabo el actual gobernador y creo que las cosas no cambian, no han cambiado y lo tenemos en línea al médico veterinario Ernesto Cortines. Buen día Ernesto, ¿cómo va? Buen día para todos, gracias. Bueno, me parece interesante que le comentes a la audiencia qué es lo que está pasando recurrentemente en este canal que, bueno, vos lo vas a explicar mejor porque vos estás muy cerca de ahí y sos un defensor del medio ambiente, ¿no? Sí, en realidad el tema que voy a tocar ahora es el tema que ya tiene una vieja data, ¿no? que ha venido con los años complicando el diario vivir de todos los productores sanjuaninos y poniéndole una piedrita más al productor para que realmente cada vez haya más deserción en la producción en la provincia que es lo que más nos preocupa a todos aquellos que hemos nacido y nos hemos criado en un sanjuan productivo, en un sanjuan donde vos veías en todos los departamentos aledaños zonas con todo tipo de producción en víctimas, en víctimas, en su gran mayoría pero también había fincas con olivo, con damasco, con durazno, chacras y todo eso que es lo que más nos preocupa actualmente si vos salís, yo te recuerdo por mi profesión varios departamentos y te vas a encontrar con un 80 sin exagerarte de fincas que se encuentran abandonadas esto es gravísimo pero muy grave y nadie hace nada, ¿entendés? o sea, lo de la basura digamos que es la frutilla del poste a un arrastrado de todos los productores porque vos tenías una finca donde recibías agua como ya lo hemos hablado en otra oportunidad yo en este momento ya tengo unos cuantos años pero cuando yo tenía 12 años en la finca de mi abuelo tomábamos agua de la acepia hoy eso es imposible y eso te da un poco de bronca, ¿no? decir, ¿cómo puede ser que nosotros como sanjuaninos que queremos nuestro terreno? no vamos a poder no le vamos a permitir a nuestros nietos a nuestros hijos que hagan lo mismo que nosotros hacíamos porque ellos no van a poder hacerlo yo me acuerdo que me tiraba en la panza en el discurso del agua de la acecha corría a la basurita y tomaba agua hoy vos no corres basurita ¿sabes qué corres? dentro de la propiedad pañales, pilas todo tipo de sustancias altamente contaminantes y esto está a la vista de todo el mundo lo de ayer, no sé si viste un video si, si, si viene el canal Benavides repleto al lado del canal viene una camioneta y al lado viene una máquina con una pala por las dudas de que esta maroma de mugre pero una maroma de mugre yo digo con helada de mugre acumulada en los canales de riego que tienen que sacar esto es una vergüenza pero una vergüenza provincial pero nadie se pone coronado al contrario somos muy pocos los que ponemos digamos el ojo en esto y nos llama la atención yo he estado reunido con productores a raíz de toda esta desidia porque es una desidia de lo que está sucediendo en la repartición de hidráulica sobre todo que tienen la responsabilidad total porque ellos son el enje digamos rector del agua en la provincia y tienen leyes que son bajantes y que no hacen absolutamente nada están en la oficina desde hace años simplemente por estar y por ganar un sueldo como dice pero es vergonzoso no hace mucho tiempo hablamos con el presidente de la operación de viñateros que no solamente coincide con vos sino que conoce la tarea que vos desarrollas ahí y realmente también les preocupa esto porque imagina el dato fresco hace 48 horas de lo que nos has mandado vos a nuestra producción patentiza no ha variado nada nada cambia si no solamente nada cambia sino que se va grabando años se graba claro se va grabando esta cantidad de basura es impresionante vos detenés el video y vas a ver como viene en la basura porque al principio viene como una una creciente donde viene una parte de poda poda que va a tener que estar en los canales pero la poda es la que va sujetando toda la maromba de de basura domiciliaria que esto es para que pongan también las barbas en el bosco en los municipios porque la pregunta que nosotros hacemos está bien hay gente que no que no es educada ¿no es cierto? pero a esta gente hay que educarla y en todos los países del mundo la educación y si no va por la escuela y va por la fuerza no fuerza es simplemente poner cámaras como yo dije ¿no es cierto? y en todos los sectores de donde circula el agua y hacerle entender a la gente que no puede arrojar como yo he visto arrojar una carretela con residuos domiciliarios del canal o un camión que pone su curata sobre el canal y descarga toda la mugre que tenía esto no puede ser y a la vista de todo el mundo y que todo el mundo nadie diga nada porque hoy los ciudadanos tenemos un arma que es un arma espectacular que es el celular ¿no es cierto? hoy firmás y mostrás y se lo mostrás a las autoridades y les diré mira lo que está haciendo acá está la patente acá está el vehículo que ha descargado sobre el canal esta cantidad de sustancias altamente contaminantes que perjudican a un sinnúmero de ciudadanos hay que pensar que aguas abajo de ese canal que vos viste hay gente que todavía toma agua entonces ¿qué agua va a tomar? ahora Ernesto vos sabés que estaba pensando también bueno las gestiones anteriores 20 años tuvo el peronismo gobernando la provincia eso no ha variado en este dato estos datos que está dando no solamente eso sino que este gobierno lleva 10 meses pero hay una responsabilidad también municipal por un lado y por el otro hay una junta de río que siempre yo me acuerdo de esa gente pensando que son productores pensando en que por esa vida tampoco nunca han conseguido nada ¿no? mira ahí vamos a hacer un paréntesis en el tema porque algo algo he percibido y he percibido yo en mi breve estadía cuando pasé por la polidráulica en un momento cansado de de no de no ser escuchado se me ocurre participar en la junta de río del departamento de chimba bueno me presento y uy que lindo que venga gente joven que venga gente nueva que venga gente a querer participar estuve y realmente vi cosas que son alarmantes alarmantes y puse por supuesto la queja la queja de de decirle por ejemplo en ese momento a Millón que era el ingeniero que estaba a cargo de hidráulica el ingeniero le digo ¿cómo vamos a bajar la limpieza de la de la monda de los canales secundarios no solo de los canales privados que eso generalmente lo tenemos que hacer los productores no lo de los canales secundarios ¿cómo vamos a hacer la limpieza de estos canales ingenieros si nos gastamos una fortuna de plata de los contribuyentes y a los 15 días el canal está igual esto es tirar la patria en el dinero le digo tenemos que cambiar la metodología la forma de actuar no se puede destinar el dinero libremente estas cuadrillas que hacían la limpieza y la hacían bien porque yo las he constatado pero ¿qué pasaba? vos limpiabas los canales secundarios estoy hablando del canal Isla el canal Maradona que estaban llenos pero llenos de mugre literal no te digo ir y sacar camionadas hasta heladeras heladeras sacadas de adentro del ramo bueno toda esta mugre se sacaba vos ibas a los 15 días exactamente igual entonces nadie le ponía el cascabel al gato conclusión te la hago corta ¿y qué te parece que pasó en las próximas elecciones? y yo era una hueca negra no podía estar ahí claro entonces hicieron lo imposible para que yo no esté de más porque ponía quejas ponía expedientes ponía notas no les interesa a la gente que realmente quiere cambiar el tema por eso te digo yo si vos revisás en esta en este consejo ¿quiénes son los que lo integran? y vos te vas a dar cuenta que hay gente que hace muchos pero muchos años que está y en muchos en muchos departamentos las autoridades de parte de los productores hace muchos muchos años que están conclusión son parte de este sistema que ya se ha digamos anestesiado ¿entendés? y trabaja en esta forma de justificar todo justificado todo justificado los consejeros llevan 30 años los presidentes de las juntas departamentales son gente que va rotando pero son exactamente los mismos no le dan esta vida a otro hay mucha gente que no quiere participar porque nunca le gustó es correcto eso pero también ellos están muy cómodos en ese lugar y muchos muchos de los que integran este consejo ya no tienen ni siquiera una espalla de este territorio claro esto te lo dejo porque es la realidad ya has podido detectar cómo están las cosas ya te parece que hay un escalón superior que debe ser seguramente los ministros algún ministro y el propio gobernador ¿no es cierto? no hay que tiene que tomar las riendas acá conocedor un poco yo creo de todas las problemáticas es el gobernador directamente acá ya van a dejar llegar de nuevo pero directamente no perder tiempo en más solicitudes yo me cansé de solicitar mi querido amigo me cansé pero me cansé llevo 20 años vos sabes que como te lo he comentado anteriormente el defensor del pueblo me da la razón y los intima los distintos organismos hidráulica municipios medio ambiente policía ecológica en 15 días esto se tiene que revertir bueno esto hace 20 años ¿a vos te parece? o sea ¿qué conclusión saca? si vos estás viendo que una autoridad como el defensor del pueblo que es una persona que tiene tiene rango y cobra como un juez que es lo más grave cobra como un juez y no hace absolutamente nada y se conforma con que él dice o sea con las resoluciones dice Cortines tienes razón en 15 días estos organismos y las tengo a las resoluciones que yo creo que te las he enviado a los 15 días a los 15 días tiene que revertirse esta situación no puede haber más mugre en los canales y no hace absolutamente nada y estos personajes después pero estos personajes que han sido a lo mejor de sanción del pueblo después saltan a otros puestos y van andando y van andando y siguen como dicen amigos míos son ganapanes son gente que lo único que hace es cobrar sueldos pero no hacen nada por ciudadanía no hacen nada por el ciudadano no hacen nada por el productor realmente por eso digo tiene que tomar el toro por las astras de nuestro gobernador actual y decir acá hay que cortar esto el cuajo mostrar este video que él lo vea y diga esto no es normal en ningún lado del mundo y cuál sería la primera medida a tomar las primeras medidas a tomar mirá son drásticas hay que intervenir hidráulica hay que intervenir hidráulica y poner una persona que se encuentre capacitada con un plan con un plan drástico de decir esto se terminó hoy y para que se termine hoy no es tan difícil como decir o como decían vamos a tapar el canal Benavides eso es una barbaridad que solamente se le ocurre a un gobierno que no tiene idea de lo que es el agua el agua de todos lados del mundo es envellecedora es lindo ver un canal cuando viene gente de afuera y ve el canal Benavides le llama la atención vos te vas a tener más cemento en una provincia donde es seca yo lo que digo hay que educar a la gente que vive ahí al lado los vas a dignificar si le haces un canal todo parquizado a la vuelta y con cámaras donde el que arroje algo el canal Benavides y el que se ha penalizado claro no es tan difícil no no eso empieza a ser la disciplina sobre esto claro pero por supuesto pero se hace saber en cuánto y cuánto sale de la otra manera no hay que tapar el canal Benavides yo me pregunto y vos sabés lo que son las obras públicas si al privado le sale el día al Estado le sale 150 y cuando le sale 150 está todo mal hecho y después resulta que cuando se caiga un niño en el partido de San Emiliano vamos a tener que romper todo para encontrar el niño ¿entendés? claro por eso se marca o cuando se cae un borracho o cuando se cae un accidente en el partido ¿cómo vas a hacer? vas a tener que llamar a Yacostó para que limpies el canal Benavides y la onda son cosas absurdas claro por eso se marcaba los 20 años que da exactamente lo que vos venís reclamando de dos gobiernos no se dejó que de esto que vos reclamás lo planteaba siempre y nunca lo resolvieron entonces este gobierno hereda esto y naturalmente tendrá que saber que ya 20 años es una barbaridad para no resolverlo ¿y qué te parece? pero pero para colmo como siempre lo hemos dicho hay responsabilidad funcional no es solamente que es gratis no hacer nada no es gratis porque si vos en una actividad privada no rendís como tal en el puesto que está y te dicen señor vaya a hacerlo ¿cierto? rápidamente pero si vos durante 20 años lo que hiciste es hacer un daño ecológico terrible porque si yo te llevo mi propiedad hoy vas a ver cómo está tapizada de plástico tapita ¿cómo se llama eso? eso se llama contaminación ambiental pero esto está en todos los terrenos aguarinos deliberadamente 20 años es una vergüenza un papelón es un papelón es un papelón y no hicieron absolutamente nada porque son socios ¿entendés? uno que se encuentra en una función le habla al de la otra función como son del mismo del mismo paño y nunca les importó nada y nadie dice nada y nadie le hace nada claro bueno queríamos tener queríamos tener queríamos tener tu voz si quieres agregar algo más sobre esta digamos que cuadro de situación el mismo de hace 20 años poder decirlo bueno y recurrentemente poder estar informándole a la gente ¿no? por supuesto por supuesto es lo que hay que hacer no podemos hacer otra cosa más que pedir pedir a nuestras autoridades como lo dice la ley y decirle mire señor gobernador esta repartición no funciona a las pruebas me el llamito acá están los antecedentes no es que yo diga porque soy de otro partido político no yo lo único que he hecho y a vos te contas desde que me he recibido ahora lo único que he hecho es trabajar en mi profesión y punto y tengo una finca que la heredé de mi padre y se me ocurrió producir y cuando empecé a producir me encontré con esto de que en vez de recibir agua recibía caca que en vez de poder contar con cosechadores como me pasó hace 2 o 3 años no había más cosechadores porque todos tenían planes y todo estaba estaba mal todo estaba mal o sea todo desalentado para que el productor diga no yo no yo no produjo más y es lo que está sucediendo ¿eh? la gente no quiere saber nada los hijos de los productores que han visto a su padre pelear para poder conseguir algo en la producción dice yo ni loco papá me lo meto yo a hacer mi cargo de la finca o a trabajar la finca pero ni loco quedaron desalentados médico veterinario Ernesto Cortines muchísimas gracias por esto y bueno no queríamos dejar de trasladarle que corresponde esto porque naturalmente es un serio perjuicio no solamente para los productores sino para los propios chinderos y para los que visiten chímpanos no solamente eso quiero 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 dejar otro tema más que es muy importante el tema de la salud pública que es el tema más grave es más grave porque lo otro es todo económico ¿no? pero el tema de la salud pública no se puede descuidar hay que pensar que de estos canales todavía hay mucha gente que toma agua estas aguas son intomables estas aguas tienen metales pesados estas aguas tienen bacterias estas aguas tienen de todo no lo sé estas aguas aportan a nuestros a nuestros ciudadanos eso se va a decir esta agua de esa manera está bueno mayor la advertencia entonces Ernesto te agradecemos muchísimo así que vamos a estar reflejando todo esto que está pasando bueno gracias a vos por darme la posibilidad de expresarme y por lo menos que alguien nos escuche te mandamos un abrazo gracias igualmente gracias a vos bueno todos bien señoras y señores estudiantes esto ha sido todo por hoy 9 de la mañana 20 minutos